Música Habitantes del fraccionamiento Tajín del municipio de Papantlavera Cruz hacen llegar su queja a este medio informativo en relación a más de 50 casos de dengue que han padecido y siguen padeciendo niños de un jardín sin contar con el apoyo del sector salud al decir de ciudadanos del fraccionamiento Joel Rodríguez Vázquez, presidente de Colonos, de dicho fraccionamiento envía un SOS a las autoridades del sector salud Tengo aproximadamente más de 50 casos de dengue, incluyendo el quinto que se registran 25 casos de dengue y todo lo que hay en el fraccionamiento son un poco más de 50 casos hasta ahorita Hubo faltantes de niños, 25 niños faltaron a la escuela porque tuvieron dengue, calentura, fiebre no vinieron los niños y casi todo el grupo le faltó a la maestra, vinieron muy poquitos niños No han venido a fumigar, hay demasiados encharcamientos permanentes en el fraccionamiento lo cual no podemos combatir nosotros el dengue, necesitamos, solicitamos que se nos venga a fumigar De hecho ya varias personas han ido a solicitar que vengan a fumigar pero no han venido Sí, de que los niños han faltado y no han venido por lo mismo porque las maestras solicitan que vengan a fumigar porque no puede estar así que los niños se enferman y nada más vienen las mamás a avisar y por la falta de que no vienen a fumigar se han olvidado de aquí y aquí hay mucho zacate alrededor, llantas Que de aquí nunca vienen a fumigar y los que luego ya vienen andan cobrando A mí me dio hace 20 días pero en mi caso yo me vi mal y el mosquedero todavía se sigue viendo y a la fecha sigue Aquí en el fraccionamiento ahí atrás tengo tres amigas que les dio también dengue De los que yo conozco son como seis personas Es que aquí nunca vienen a fumigar Me dio dengue hace como 15 días Primero le dio a mi hija Luego le dio a mis nietas Y luego a mi otra hija que vive acá atrás del fraccionamiento ¿Cuántos considera usted de esas casas? Bueno, el primero que conocí fue de una vecina que tuvo hemorragia Y luego de ahí, de enfrente de mi casa también hubo varias, varias familias Y por así que mis amistades también tuvieron muchas Primero empezó mi hijo de 8 años Y después empezó el de 18 En el uno, en el regional y el otro en particular ¿Los síntomas eran los mismos? Algunos más progresivos que otros, ¿verdad? Por lo que usted me dice Sí, el grande sufrió más Con este, se tardó ocho días Ah, no, y nosotros Este, preguntamos en el hospital Que por qué no habían venido a fumigar Si aquí estábamos en una zona de Pues de mucho mosco Es más, pueden venir ellos a A ver aquí Porque hay demasiado Hay demasiado zancudo Y como hay una laguna aquí cerca Aquí se llena de moscos Pues sí, sí, estamos solicitando Hasta en el hospital también solicitamos el apoyo Y dijeron que no había habido antecedentes Y aquí, casi toda la cuadra Este, las personas de aquí tuvieron dengue Hasta una niña de aquí enfrente Y su mamá Con una población de más de 2.000 ciudadanos El presidente de Colonos y los entrevistados solicitan Que si es posible, vayan a fumigar De preferencia por las tardes Cuando hay más habitantes Ya que la mayoría trabaja y no se encuentran Al decir de ellos, el temor existe Por el conocimiento que se tiene De la cantidad de enfermos por dengue Con especial atención Hacia los pequeños del jardín de niños Que son los más vulnerables Para El Mundo TV, Jorge Hernández